Bienvenidos a los resultados del chance del viernes 14 de julio del 2023 Cafeterito tarde Y el número ganador es 5 0 5 9 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana Para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós 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 Gracias por ver el video